Hola, para la empresa José Díaz es un honor volver a colaborar con esta iniciativa tan bonita y es un honor estar presente otro año más en la entrega esta de regalos. Muchas felicidades para todos y que tengáis un buen año 2015. Muchas gracias. Más contento, pronto, después de la buena cena, no se para ni un momento, hasta mañana temprano, pronto, no me tengo que acostar, pues esta noche...